Las vacaciones terminaron, los veraneantes ya dejaron las playas, los estudiantes hicieron ingreso al colegio y universidades y los padres retomaron el trabajo, pero las altas temperaturas al parecer no tienen intención en descender. Las temperaturas altas se deben a una conjunción de factores meteorológicos, específicamente estos días estamos bajo la presencia sostenida del anticiclón subtropical de aire cálido, sumándole al hecho de viento del este o viento de cordillera valle que produce una compresión y un calentamiento adicional. Pero realmente, ¿a qué se deben estas altas temperaturas en esta época del año? Le cuento que un fuerte anticiclón está prevaleciendo en territorio chileno. Además, también contribuye la corriente del niño, la cual otorga un patrón más caluroso. De seguro usted se sorprenderá con las elevadas temperaturas. Incluso podríamos tener un otoño muy caluroso y fuera de lo normal. Es que este anticiclón, de características cálidas, viene asociado con cielos despejados, baja humedad atmosférica y altas temperaturas. Climatológicamente hablando, vale decir, el promedio aritmético de los últimos 30 de marzo, para esta estación, en una data histórica de 143 años, el promedio climatológico de marzo es de 27 grados. ¿Ya? Indudablemente ya vamos a estar sobre el promedio. ¿Ya? Así es que esperamos un marzo caluroso, por sobre la normal, y en las próximas, de aquí hasta el 21 de marzo, las temperaturas máximas en promedio van a estar entre 28 y 30 grados. ¿Y usted está preparada para soportar estas altas temperaturas? ¿Qué pasa? Vamos a tener efectivamente un otoño caluroso, que es lo que está sucediendo. Para eso y mucho más, nos acompaña esta mañana y le damos un fuerte aplauso. Le decimos hola, Chile, a don Jaime Lóvito, meteorólogo chiste de la oficina del promedio que nos acompaña aquí. ¿Cómo está, don Jaime? Qué gusto verlo después de tanto tiempo. Así es, gusto saludarlos. ¿Por qué el calor aún no se va, don Jaime? ¿Y por qué el otoño, al parecer, está retrasando su llegada? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el comportamiento otoñal efectivamente va a retrasar su llegada porque, tal como se explicaba el colega Luis Salazar, las altas presiones, que es lo que en el fondo generan estabilidad, falta de ventilación, impiden el ingreso a sistemas frontales que refresquen el ambiente, está muy fuerte y eso se ha mantenido y ha sido extraordinariamente anómalo incluso en el verano, generando un déficit importante de precipitación en la zona sur. En consecuencia, si no hay precipitación en la zona sur, es imposible que ingresen las precipitaciones hacia la zona central. ¿Y esto solo en Chile o en el planeta en general, en donde hay cambios climáticos? En el planeta en general porque hemos tenido, el 2015 fue el año más cálido del registro histórico en los últimos 50 años y además el mes de enero en particular fue uno de los meses más cálidos, también en el mismo periodo de registro a nivel mundial y no fue la excepción Chile. Es verdad que la NASA, lo que tú estás diciendo, sacó un informe que curiosamente en todo el mundo donde correspondía la época estival, veraniega, se marcaron una de las temperaturas que no se veían desde hace muchas décadas, que incluso ellos entendiendo que pareciera que ciertos ciclos se repiten, en este caso esto está fuera de toda la planilla, es como no saben dónde encajarlo, no ha pasado nunca algo así. Sí, es resultado justamente, no es un ciclo, lamentablemente para nosotros, lamentablemente para los animales, toda la biodiversidad, en el sentido de que no es un ciclo, sino que es más bien una tendencia o una manifestación del cambio climático. Esto ocurre a partir de la revolución industrial, el cambio climático comienza a notarse un calentamiento fuera de lo normal, fuera de ciclo y la componente es estrictamente antrópica, es decir, el origen es definitivamente antrópico, más allá de las variaciones de emisiones de radiación solar, producto justamente de nuestra estrella, la estrella central de Norte. Los Caimines, en ese sentido, vamos a tener un otoño cálido, ¿de qué temperatura, de qué estamos hablando? Porque en algún momento se dijo que iba a haber un abril lluvioso, ¿ahora eso ya no va a pasar? Bueno, el abril lluvias mil es un dicho español, que cae muy bien en el hemisferio norte, en Europa, fuera de nuestro continente, y si uno tiene que hablar de la anormalidad, hay que destacar, cierto, para Santiago, que la temperatura media del mes de marzo son 26,9, 27 grados. Cuando se sobrepasa los 31 grados, tres días consecutivos, es decir, el percentil 95, que en concreto son 31 grados para Santiago en el mes de marzo, se habla de ola de calor, cuando son tres días consecutivos. En el caso del verano en Santiago, el promedio son, para ese valor, 33 grados, o sea, cuando se pasan tres días consecutivos, como pronóstico, los 33 grados, se habla de ola de calor. Sin embargo, ahora vamos a estar con temperaturas por debajo de esas cifras, pero vamos a tener mucha estabilidad, es decir, va a haber muy poca variación en las temperaturas, lo que es diferente al concepto que uno tiene en el otoño, que es una época de variaciones rápidas. Calor en la tarde, frío en la noche. Exactamente. Pero se ha cambiado mucho, porque el año pasado, yo recuerdo, ¿se acuerdan? Que tuvimos como hasta noviembre que no podíamos guardar las botas, las chaquetas, y se hablaba que íbamos a pasar de invierno a verano. Ahora también en marzo se habló lo mismo, que íbamos a tener un marzo súper caluroso, pero súper lluvioso, entonces, por la niña, el niño, entonces como que siempre se están buscando nuevas razones, supuestamente, por qué está afectando tanto. ¿Es una combinación global, entonces? El año pasado, a diferencia de este año, íbamos con el niño intensificándose y que iba a alcanzar su máximo en diciembre-enero, y efectivamente así fue, ahora estamos en la fase de declinación, y a mediados del otoño, más tiraditos hacia fines del otoño, llegamos a la neutralidad. Ni niña ni niño. Ni niña ni niño, muy bien, porque el océano va a conservar sus temperaturas en torno a lo normal. ¿Y eso en términos de lluvia? ¿Qué nos dice? Significa que las probabilidades de que ocurran eventos de precipitaciones adelantados o importantes de aquí al otoño, a que se desarrolle todo el otoño, son bajas. Ahora, estadísticamente, desde el punto de vista estrictamente de la estadística, después de un año lluvioso, como no fue y que pudo haber sido el año pasado, la probabilidad de que se reparte entre lluvioso, normal y por debajo de lo normal, al año siguiente, son solamente un 50% de lo normal y un 50% por debajo de lo normal. Nunca lluvioso.